Le vamos a dar un corrido, oiga, por acá, o a una persona muy conocida, por acá, por el terre, compadre, ahí le va con mucho gusto y dice... Que suene bonito, oiga, oiga... Y fierro por la 300. Como toda sonorense, muy guapa y muy risueña, ella se ríe de la vida, antes que la vida de ella, pa' atrás ni pa' agarrar viada, podría decir donde quiera. Siempre son ella y sus padres, y sus hijos adorados, ella responde por ellos, son su tesoro sagrado, son el regalo más grande, que la vida le ha brindado. Ella es la madre primera, a mí me ha tocado verlo, en fin, y se hizo el negocio, no muchos pueden hacerlo, arriba Obregón Sonora, lo dice porque es muy cierto. Siempre atiende los negocios, nunca se sabe rajar, el corrido de esta dama, es un orgullo cantar, ella sale pa' adelante, tropiezos no sabe dar. Es amante de lo bueno, la música que nos falte, alegre de corazón, es herencia de sus padres, le gusta vivir la vida, que ram de la sierra cante. Será siempre la primera, la gente lo sabe bien, allá en Phoenix, Arizona, el negocio hay que atender, y en su birriería Obregón, seguido la pueden ver. Y vamos para la birrería Obregón Oiga, allá por la Bambiuren.